¡Hola Michilovers! ¿Cómo están? Gracias por entrar a ver este nuevo vídeo. En esta ocasión el gato se pasó de lanza y abrió un Hot Wheels con fuego. Les voy a mostrar qué es lo que sucedió con este vehículo. Si utilizan fuego, por favor no lo hagan. No enciendan sus vehículos con un encendedor, con la estufa, con lo que sea. No los enciendan, todo es flamable. Tanto las llantas, como el blister, como el papel, como el cartón. Todo, 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 todo es flamable. Tengan mucha precaución y nunca lo hagan. Nada más véanlo en este vídeo y es más que nada como advertencia para que vean lo que sucede. Me han estado escribiendo mucho que lo hacen con un encendedor. Por favor no lo hagan, se puede salir de control y esto puede acabar mal. Vamos a ver después del intro qué es lo que le pasó a este carro. Bueno, ya después de tanta advertencia, les enseño. De aquí podemos ver todo el blister, está totalmente quemado. El cartón también está quemado. Está durísimo, miren. Ahí está. Todo chamuscado. Aquí adentro estaba el vehículo y está todo chamuscado. Esto se volvió como, no sé si han visto, la cera. La cera cuando encienden una vela y lo ponen hacia abajo y cae la cera caliente. Así caía este plástico caliente cuando se estaba quemando. Aparte, se pegó al blister. Este es el blister, este plástico. Se pegó al blister el vehículo y no quería caerse. Entonces esa es otra preocupación porque el plástico que traen las llantas también es flamable. Entonces, esta es una cosa. El cartón pues quedó todo chamuscado, como pueden ver. Sí se carcomeó un pedazote. Y el vehículo, vamos con el vehículo. El vehículo terminó todo chamuscado. O sea, como pueden ver, todo esto es cenicita del calor. La llanta, voy a enseñarles un poquito más cerquita. Esta llanta está totalmente quemada. Toda la parte que estaba cercana al fuego, que era la tarjeta, es esta parte. Y es la que más se afectó. Del otro lado no tanto porque no llegó tanto el fuego para allá. Pero por favor, no lo hagan. Nada más se lo estoy explicando. Para que no lo hagan, no se les vaya a ocurrir encender sus vehículos. Y más que nada, como lo dije en el intro. La gente ha estado poniéndome. Yo lo hago con un encendedor. Esto es muy peligroso, chavo. No lo hagan, por favor. Ahora sí, de este lado podemos ver las llantas. Aquí están bien. Aquí también. Aquí miren, hasta plástico hay. El plástico que les decía que se pegó. Ahí está, miren. Todo está totalmente quemado. Miren, la parte de aquí también está quemado. Y se le pegó parte del blister aquí al vehículo. También ocupé este vehículo porque no tiene mucho plástico en la parte de aquí arriba. Y era menos probable de que se incendiara. Y miren la llanta. Toda la llanta se quemó. Toda, toda la llanta, miren. Y también la parte del difusor de aquí abajo está quemado. Miren, aquí también se puede apreciar de que el blister se le pegó al vehículo. Aquí, como si fuera un auto real. O sea, se está fundiendo junto con el carro el cartón, la tarjeta. Por favor, no lo hagan. Los shorts que les hago son más que nada con sus comentarios. O sea, los comentarios que ustedes me mandan, me ponen aquí en YouTube o en TikTok. Estos comentarios los leo y de ahí salen las ideas para abrir estos vehículos. Son 100 maneras para abrir un Hot Wheels. Dentro de estas 100 maneras, el que yo catalogo más peligroso es este. Todavía faltan un poquito más peligrosos. Pero este es de los primeros 10 que es más peligroso. Por favor, no lo hagan. Se los digo enteramente y con toda la confianza que tengo. Que este es una manera tonta de poder abrir un vehículo. Porque si lo quieres coleccionar, para empezar, se puede chamuscar. Se puede quemar más de lo de cuenta. Este pues le voy a meter unas llantas de goma. No tengo ningún problema. O se puede quedar así. Más que nada por la anécdota de por qué está así. También estaría chido. Pero van a ser 100 vehículos que voy a estar abriendo. Ya abrí algunos debajo del agua. Otro le hice una cirugía. Otro con un machete. Otro invité a dedos a que abría un vehículo. También voy a hacer otros un poquito más locos. Voy a invitar más gente que abra los vehículos. Pero por favor, tengan mucha precaución de cómo lo hacen. Y qué es lo que piden. Muchísimas gracias por ver este video. Ya sabes, suscríbanse. Denme like. Activen la campanita. Síganme en mis demás redes sociales. Tik Tok. Instagram. En Facebook. Y pues ya saben todo lo que hay que hacer aquí en YouTube. Apóyenme. Pónganme sus comentarios. Y díganme cómo les pareció este video. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Y también así terminó el piso de donde lo hice. Tengan mucho cuidado chavos con lo que hacen. Miren estos videos también. Están muy buenas.